Hola amigos, soy José Viruete, gracias por ver este vídeo. Hoy vamos a hablar de un alimento mágico y místico, las galletas chinas de la suerte. Nunca las he podido probar porque aquí los restaurantes españoles no te las ponen de postre, como mucho te ponen un pingüino punky que hay que comerle helado de la cabeza. Aquí los restaurantes chinos no nos dan estas galletas con esos mensajes sobre nuestro futuro, que también se entiende, ¿no? Porque el futuro la verdad es que pinta bastante negro y no querrán que nos deprimamos. He podido echar la mano a una de estas galletas, a una caja con estas galletitas, y las vamos a probar. No solo las vamos a probar, sino que además vamos a ver cuál es mi futuro, porque yo creo que esto es imposible que falle, ¿no? Es el método de adivinación más seguro conocido por el hombre. Vamos a abrirla, hay que decir que están fabricadas en Alemania, las he comprado en Lidl, con lo cual, pues, hombre, en Alemania también puede haber chinos que imbullan de mística su fabricación. Bueno, vamos a abrirlo sin más dilación, vamos a ver. Tiene una pegatina y pone, hoy es tu día de suerte. Ese es el primer mensaje, yo creo que es tu día de suerte, que lo voy a compartir con vosotros que me estáis viendo. Vamos a ver, ya lo tenemos, ya está abierto. Vamos a ver. ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, una auténtica galletita china de la suerte! ¡Qué guay! Vamos a dejar esto por aquí, y ahí. Ya tenemos una. Vamos a abrirlo. ¡Uy, uy, uy! ¡Ah, que son dos! ¡No, es que se ha roto! ¡Oh, no! Se ha roto, bueno, da igual. No voy a leer el este, pero aquí lo podéis ver. Podéis ver su textura. Es... Huele dulce, o sea, está dulce. Por algún motivo me pensaba que iba a estar salado esto. A ver, vamos a ver. Están duritas. Y vamos a probarlas. Mmm. Saben como a barquillo. Muy dulces, muy dulces. Muy ricas. Están muy bien, están muy ricas. Me parece un poste apropiado. Bien con el café, por ejemplo, aunque no lo he visto nunca, pero creo que iría bien con un caféito. Así que yo creo que estos, a lo mejor es que están pensados para el gusto más europeo que las americanas, porque en China no te ponen galletas china de la suerte. Esto es un invento como para vender aquí el budismo, confuncio, lo que queráis. Pero ahí no se toman. Bueno, y tenemos un mensajito. O sea, la galleta china de la suerte, voy a dar un bocado gordo. Muy ricas. Muy ricas. Le damos un notable. Están estupendas. Bueno, estoy poniendo el suelo perdido. Así que vamos a ver el papelito que hemos extraído. Dejo esto aquí. Vamos a ver el papelito que tenemos, que viene el mensaje sobre mi futuro. O sea, ahí están nerviosos como yo. Ni en la cina. Vamos a ver. Vale, está en inglés y en español. O sea, son internacionales los tíos. Pone. No hay lugar que sustituya la propia casa. Pues, hombre. Pues, no sé, tampoco me parece mucho orgullo ni nada. ¿Qué refrán es esto? Que no me mude. Lo vamos a interpretar así, ¿no? Bueno, pues, esta interpretación que ya me dedicaré a pensar qué puedo hacer con esto porque me queda un poco... Yo quería que me iba a decir, te va a ir todo muy bien, te vas a forrar, este vídeo va a tener 2.000 visualizaciones, allá lo loco, pero no. No hay lugar que sustituya la casa. There is no place like your own place. Tampoco es la traducción literal, pero bueno. Bueno, pues yo creo que significa que, José, este año no te mudes, que te va a ir mal. Te va a ir mal, van a perder tus cajas por los comis, van a sufrir en el traslado. Podría ser. Bueno, pues, las propias galletas chinas están muy ricas y les hemos dado eso, un sobresaliente, un notable, mejor notable. Pero he pensado, ya que podemos tener la capacidad de ver el futuro, ¿por qué no compartirlo? ¿Por qué no leerle el futuro a personalidades del deporte, de la política o de la cultura? Vamos a hacerlo. Voy a coger la caja y voy a leerle. Vamos a ver, aquí tengo una y esto, como estamos ahora mismo en una situación política bastante inestable, vamos a ver qué le espera a España. Y como yo creo que leerle el futuro a España es muy exagerado, vamos a leer a Pablo Iglesias, que es uno de estos líderes políticos en boga. Vamos a ver, Pablo Iglesias, este es tu futuro. Dice, te quieren porque tienes buen corazón. Yo quería querer porque tenías un pedazo, pero no. Pablo Iglesias, amigos, tiene buen corazón, lo dicen las galletas chinas. No hay lugar a equívoco. Vamos a leerle también el futuro a alguien de la cultura, por ejemplo. Por ejemplo, Leticia Sabater, la cantante de Gran Éxito, que sigue ahí al pie del cañón. Vamos a ver cuál es tu futuro inmediato, Leti. A ver si vuelve con el Leti Rap, la salchipapa 2. Vamos a ver. El futuro de Leticia Sabater es este. Eres muy impulsivo, entusiasta y apto para un papel de líder. Bueno, sí, al final son como perlas de sabiduría o directamente como un horóscopo cutre, ¿no? Bueno, Leticia Sabater es una líder. Quizás debería pasarse a la política con Pablo, ¿no? Pero yo creo que sí, que sí que es una líder. O sea, de nuevo han acertado. Es que ya os digo yo que esto no falla. Y, por último, vamos a leerle el futuro también a un personaje, bueno, pues... Un personaje del mundo de la música, de la cultura en España. Vamos a leérselo a Javián, de Operación Triunfo, que está ahora mismo en boca de todos, ¿no? Vamos a ver. Porque, claro, Leticia Sabater le podemos poner que es un personaje del corazón. Y entonces son cosas diferentes. Javián, vamos a ver, Javi, dice... Eres un socio que juega limpio y que piensa también en los otros. Bueno, bien, pues eres un socio, sí, eres el socio, me imagino, que... Pueden sus compañeros, por lo cual, a la gente buena queremos que le pasen cosas buenas. A Pablo, a Leti y a Javián, pues queremos que todo le vaya bien. A gente, pues eso, de política, sociedad y cultura en España, esto es lo que nos espera a todos. Y muchas gracias por ver esto. Yo me voy a retirar a reflexionar sobre lo que me han dicho estas galletas. Y a comerme a todas.